¿Qué pasa con Álava? ¿Y cuál te gusta más, Ortiz de Zarate o Fernández de Luco? Pues tanto monta, monta tanto, que no quiero el protagonismo, me gusta la fotografía, el disfrutar del paisaje, los pájaros, el ver los saltos de agua, es una maravilla todo. Desde que empecé a ir al monte, entonces los compañeros, algunos que llevaban máquina de fotografías y luego nos enseñaban y me quedé y dices, pues esto me tiene que gustar a mí también. Al ir solo dices, bueno, pues no molesto a nadie, me paro aquí y hay rutas que por ejemplo, que cuestan media, una hora, igual yo me estoy tres, hay otros que iban un poco a andar y yo he pegado el cambio ahora de que antes era montañismo, o sea, me gustaba subir al monte, pisar la cima y a la cruz o el buzón y ahora ya he cambiado a senderismo. Antes era de picos de Europa, Pirineos… O sea que has recorrido ahí… Mont Blanc ya llegué también hasta arriba, o sea, pero bueno, fue en época en que dices, bueno, si miras para atrás… Bueno, pero ahí queda, ahí queda. Ahora al Mont Blanc no, a la torre… Ahora a la torre, pero subimos en ascensor. Hay más de 400 núcleos de población en Alaoeses, entonces cuando me puse un poco a plantearme el sacar fotos de los pueblos de Alao, dije, a ver si puedo hacer todos, pero nada, no, cada rincón tiene una cosa y dices, bueno, y vuelves, y vuelves, y vuelves otra vez y siempre te gustas. Suelo ir también a la zona de Estivaliz, a la salida del sol, eso es precioso, cuando tiene las nubes se pone el color rojo… Claro… Es que es… y dices que te sientes tranquilo, te relajas, le tengo un poco de cariño y también un poco de odio… ¿Ah, sí? Porque a veces me da problemas… Vaya… Y eso es como todo, como el coche, que con el coche vas muy bien, y cuando te surge un imprevisto y todo eso, joder, qué coche… Y entonces con esto igual, claro, la gente joven que tiene buena vista y todo eso igual puede disfrutar así, viéndolo así, pero yo sin gafas y no me la jugo… Vista no sé, pero ojos, menos dos ojazos tienes. Ah, sí, bueno… Anda que no te han dicho BF… Bueno, eso de joven igual sí, pero ahora ya no… Ahora ya no… Eso ya… Ahora cortamos la grabación y ahora me cuentas lo de los ojos y los ligues y eso… ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.